canal fiebre 90 en colaboración con chile noveleros presentan los 10 mejores personajes de en este segundo ranking nos introduciremos de lleno en los mejores trabajos de la destacada actriz nacional maría izquierdo sin más preámbulos empecemos lugar número 10 1981 fue el año en que maría izquierdo debutó en las telenovelas llegando a televisión nacional de chile para formar parte de villa los aromos la primera producción a todo color producida por la estación y ambientada en los años 20 carina del río es una jovencita de alta sociedad sobreprotegida por su padre que debe enfrentar por primera vez los temores y desilusiones propios de su edad a mí me habría gustado ser doctora pero mal visto que una mujer ande revuelta entre los estudiantes no cariño ya tenemos muy buenas doctora pero yo creo que ya es tarde a lo mejor mónica puede hacerlo por su carácter yo me tendré que conformar con la música pero eso es muy lindo también podría ser una pianista famosa y recorrer del mundo dando concierto me imagino una pianista famosa dando concierto muy sola el amor el amor siempre llega karina cuando uno menos lo piensa mónica le pidió al papá que le mandara hacer un vestido para el matrimonio de humberto también le pidió que me mandara hacer uno a mí pero yo le dije que no porque me voy a vestir de luto qué está diciendo karina que yo no quiero que humberto se case no quiero que se case con valeria a mí no me interesa ni la música ni la vida ni nada sin humberto yo lo quiero raquel yo lo quiero de verdad puesto número 9 carolina es una joven veinteañera que dejó sus estudios de filosofía para casarse con un hombre mucho más maduro que ella si bien sigue enamorada la monotonía la vida hogareña y la poca comprensión de su marido provocan en ella una crisis existencial cuando yo bajé a ver qué pasaba alfonso estaba aquí en este sillón absolutamente borracho después se fue a acostar y se puso a roncar no me quedó otra que irme a dormir a la pieza de mauricio la mañana lo escuché que se quejaba con la antonia que le dolía la cabeza lo menos que puede esperar una persona que se toma una botella de whisky es que le duele la cabeza no encuentra no te pongas así solamente por un hecho no es un hecho gaby es una vida yo no te he contado mucho mis intimidades con alfonso pero te aseguro que lo han hecho un detalle a lo mejor si tú le das un poco de tiempo él es la persona inteligente el que soluciona los problemas el que hace los planes el que cubre todas las necesidades y yo gaby imagínate que dejé mi carrera para qué para desaparecer como ser humano bueno carolina pero todavía estás joven puedes hacer montones de cosas más ¿qué puedo hacer yo gaby? tomarme un buen trago todas las noches para tener sueño y cuando ya no me sirve un trago voy a tener que enchufarme heroína morfina, morfina cualquier cosa ¿qué cosa? yo soy absolutamente inútil puesto número 8 entrada la década de los 90 María tuvo variadas apariciones como actriz invitada así es como en la recordada teleserie Rompecorazón la vimos interpretando a Elisa Streeter una madre de clase alta que decide ayudar a su hija embarazada a casarse con un joven el cual no es el padre del bebé ¿qué es lo que es tan terrible María Alejandra? por favor soy su mamá dígame ¿qué le pasa? sáquese ese peso de sí yo no aguanto el secreto el secreto ya dígame ¿qué le está pasando? ¿qué pasa? el verdadero padre de la guagua no es Matías ¿y si usted misma me dijo que habían hecho el amor? sí mamá pero yo ya estaba con atraso ya el papá de la guagua es el Ronald ¿Ronald? ¿por qué no me dijo? no lo puedo creer ¿Ronald Cooper es un cero a la izquierda? mamá perdóname por eso da lo mismo que yo la perdone o no la perdone se da cuenta que ya es muy tarde para echarse para atrás ¿se imagina lo que vivía el papá? pero es que yo me quiero casar con Matías igual ¿lo ama? sí ¿es verdad? ¿eso te asegura? ay no sé mamá estoy tan confundida ¿confundida? puesto número 7 un año antes en 1993 la vimos nuevamente como actriz invitada dentro de la teleserie Jaque Mate producción donde interpretó a Raquel una mujer que regresa de Argentina luego de perder a su esposo e hijo en un terrible accidente instalada en un hogar de acogida Raquel logra sanar en parte su dolor dedicándose a los cuidados de un bebé abandonado que tiene la intención de adoptar ¿qué querés que entienda? ¿que me van a quitar a mi hijo? no, no Raquel ¿tú sabías que Nachito tenía una madre? no tenía yo soy su madre no es tu hijo Raquel el niño tiene una madre por favor sué resonarle ¿pero dónde está? ¿quién es esa madre? soy yo Raquel perdóname perdóname paloma no te hagas más daño trata de comprender ¿qué? ¿que tengo que comprender? no, no Bates me Nachito no era hijo tuyo era hijo de Paula no, no paloma tú volverás a tener tus propios hijos no yo no quiero sufrir más no quiero sufrir más Puesto número 6 en la destacada serie Geografía del deseo María interpretó a Rosa es el prototipo de mujer moderna pero también de madre de familia y esposa insatisfecha en este contexto aparece un fotógrafo en quien deposita toda su urgencia por sentirse viva así a los 37 años Rosa conoce la pasión convirtiéndose en una muchachita de 15 contesta por favor Nacho contesta 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 la de Pax y se me va a la mierda al coche no, no mejor que no no, no para ya 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 mamá ahora sí Puesto número 5 ya en canal 13 su nueva casa televisiva nuestra querida actriz nos entregó inolvidables papeles para la teleserie Papi Ricky soberbiamente interpretó a Blanca una mujer con VIH que salió de la vida de su hija de forma prematura para así evitarle el sufrimiento de verla morir ambas poseen una fuerza inquebrantable pero mientras Blanca ocupa su fortaleza para insensibilizarse y no sufrir de más Catalina lo hace para enfrentarse a los sentimientos hasta el final te tomaste los remedios que compraste confío déjame esta loita déjame sola no quiero verte sacar y te pena quiero que me tenga y late no te preocupes va a durar poco total te voy a morir pronto me estoy tirando super buena onda estoy siendo realista ¿cuánto tiempo crees que te queda así? ¿dos días? ¿tres? con buena suerte te quedan diez o con mala suerte porque mientras menos tiempo sea mejor patino ¿querís pelear? no ándate lujita déjame sola muerto Alicia me dijo que te pidiera que vivieras de corazón pero no me atrevo a pedirte algo así viste con mayor razón déjame sola no te lo hago tranquila me voy a quedar aquí me voy a quedar hasta que te mueras puesto número 4 para Playa Salvaje la vimos interpretando a la inolvidable Keno dueña de casa peluquera de barrio y poseedora de una forma de expresarse que solo actrices de la talla de María Izquierdo pueden entregarnos teníamos un número con una amiga de la Magal ese era el nombre artístico de ella pero se me había dicho que ahora es peluquera que hacéis tintura que sí pero es que también aprendí en esa época a hacer pelo tenés que entenderme Juan Carlos yo era cabra chica no sabía lo que estaba haciendo aparte que era un trabajo honrado y que yo necesitaba la plata así nadie me daba nada a mí entonces partí al norte y ahí conseguí un trabajo en Tocopilla después en Tocopilla pero no me iba bien y ahí fue que me salió este contacto para iriquique estuvimos como un año recorriendo hasta que falleció mi mami bueno y ahí yo me vine la plata que yo había ganado fue que le compré un nicho en el cementerio en general por Juan Carlos pero sí yo no sabía que te iba a aparecer en mi vida yo no tenía dinero 22 años antes de conocerte Juan Carlos 22 años aguantando tus mentiras pero yo no tenía idea que cómo iba a reaccionar tú porque tenía asunto de quedarme sola claro ya estés sola hasta que yo apareciera claro pero si quizás que otras cosas más hiciste mentirosa pero no soy mentirosa simplemente que no te dije nada Juan Carlos por favor por ahí pensaron los cabros primero por ahí ni siquiera pensaron mí por lo menos los niños pero si no yo pensé cuando me decidí a no contarle a nadie ¿por qué yo iba a saber que iba a aparecer esta cuestión ahora? tú crees que los niños van a estar muy contentos al saber que su mamá se ganaba la vida metiéndose como mineros en el norte oye yo no me metía con nadie oye yo creí que vengo haciendo ahora suéltame no me digas con lo que me costaste abajo espérate para no te podía ir ahora te tengo que decir algo más vino la mamá de la Camila dijo que si nos retirábamos los cargos contra el papá del que le metió el balazo al Jano ella iba a mostrarle la foto a ti y a los niños por eso yo te conté hemos llegado hemos llegado a los tres primeros puestos y en este tercer lugar tenemos a uno de sus roles más chispeantes y carismáticos donde María dio rienda suelta a toda su energía y naturalidad y es que en Gatas y Tuercas dio vida a Jimena una fémina que decide dar la batalla por la emancipación convirtiendo su aburrido matrimonio en una monumental guerra de los sexos que alguien me abra que esto es que me hago y no me funcionó la llave euro Gladys llegó la empresaria automotriz Jimena perdón un chiquitito ¿serías tan amable de dejar de cacarear? ¿qué estoy haciendo en mi casa? hoy día no te toca visita jetón respuesta incorrecta se trata de mi casa Max estoy agotada estoy exhausta no tengo ¿qué estoy haciendo hueón en mi ropa? si tú quieres quedarte con mi taller yo me voy a quedar con mi casa Max estoy hablando esta casa es mía jetón miserable ¿se te olvida a nombre de quien está inscrita a la casa? oye los dividendos los pagamos a media ladrón me importan un huevo los documentos por favor no el huevo de mi abuelita no te lo suplico escuchame Max no es el huevo de tu abuelito y si quieres guerra la guerra la vas a tener piensa en los niños miserable egoísta no metan a los niños en esto porque el único que se ha preocupado en la historia de nuestra familia de los niños soy yo ah seguramente ¿quién estuvo embarazada? no es de ese cabrón ¿qué tiene que ver estar embarazada? ¿quién lo ha llevado al colegio durante 18 años? si los parió ¿quién lo va a buscar al carrete religiosamente? en vez de mandar un radiotaxi como tú sugieres ¿quién lo parió? que me hablas de parir pedías anestesia a gritos cobarde hiciste un escándalo nunca más pudo volver a la clínica de vergüenza estaba ahí tan curado que ni se acordaba y todos te lo contaron asqueroso la casa legalmente mía y la única ya regresiste la tengo yo porque cambié la chapa subnormal puesto número 2 en Adrenalina original de Pablo Illanes interpretó a Domitila la autoproclamada reina del chacarero una chispeante y graciosa empleada doméstica que cuenta con un arsenal de dichos y frases que saca a colación con ingenio y creatividad otro gran personaje con el sello propio de la actriz nada que tenga carne no quiero que la niñita me vayan a probar ni un poco de gaseosa ni jugo en polvo que produce cáncer eso no es de Dios señora no pueden comer lechuga todos los días por algo Dios puso en la tierra chanchos peces pollos patos vaca así será para ti Domitila y si no te gusta te voy a tener que pedir que te vaya de esta casa ya pero no se me vaya el chancho tampoco ya si yo voy a hacer lo que usted dice le voy a preparar el ensalaje y el postre es listo total no es problema mío ¿quién será que viene a molestar a esta hora acá? ah hola caserita ¿qué hay que querer? ¿cómo que qué voy a querer? si usted es el que está golpeando ¿por qué me pregunta a mí lo que yo voy a querer? ¿qué es lo que quiere usted que interrumpa el trabajo que estoy haciendo? acá hay que vengo a ofrecerle leche leche y productos lácteos ¿qué hay que querer? ahí está lo que yo voy a querer que me dejen en paz que me dejen hacer mis trabajos no es que yo se encuella no es que yo se encuella este hombre que viene a interrumpir otra vez más que me interrumpen en mis trabajos que yo te voy a hacer que trabajo bien esto ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? qué pasa que son vegetativos aquí no comen carne, pollo, pescado nada de proteína eso hace súper mal no es que la gente no piensa bien después nos hace la sinada que se ponen renojones ¿cuánto tiempo que trabaja acá? yo oye esa ¿eh? ya te la pago ¿crees que le abra cuenta? sí mejor anota entonces y a ver si lo vemos no se ponga mal para tratar ya no se arregla un poco hemos llegado al primer lugar y como no dejar en el top one al personaje más mítico de toda su carrera televisiva la inalcanzable Raquel Thompson gerente general de la naviera Thompson propiedad de su familia es la matriarca de los suyos y siempre cree hacer lo correcto para que sus hijos sean felices un inolvidable personaje perteneciente a la teleserie Cerro Alegre ¿cuánto quieres por dejar a mi familia en paz? estoy atacada a escuchar tu nombre por todos lados me sale tu nombre así que por favor dime con cuánta plata te sentirías pagada para dejarnos en paz específicamente dejarás en paz a mi hijo ¿quién es su hijo? Jorge Andrés León Thompson no sé perfectamente qué está por hablando con él yo no conozco a ningún Jorge Andrés ¿Coque? ¿te dice algo Coque? ya ¿cuánto quieres por dejarlo en paz y desaparecer de Viña del Mar? dime rápido yo no tengo todo el día ¿de qué está hablando? ¡contésteme! oye por favor probablemente mi hijo Jorge Andrés que es tan ingenuo piensa que tú estás pololeando con él por amor pero yo ya vengo de vuelta me tocó muchas veces en la vida con resentidos como tú que lo único que quieren es destruir lo que yo más protejo que es mi familia mira voy a ser generosa contigo te estoy ofreciendo lo que tú pidas para abandonar a mi familia yo me imagino que te viene bien porque no creo que gane mucho aquí en este diario por otra parte no creo que Joaquín las haya dejado muy bien equipadas si yo hubiera sabido que el coqui era hijo suyo jamás jamás habría estado con él porque yo a usted la odio la odio a usted y a toda su maldita familia no, yo te comprendo es decir los problemas que nosotros tuvimos como familia fueron problemas bastante graves pero privados ¿no es cierto? entonces yo te justifico de alguna manera a pesar de que tú eres una niña chica y no veo por qué tienes que cargar con los errores de tu papá acércate bueno vamos a lo nuestro ¿cuánto quieres? no puede ser no puede ser ya pues mi hijita seas tan romántica y dime cuánto quieres oye lo que tú digas yo no quiero nada usted salga de aquí ay que carácter lo mío orgullosa poco práctico igual que tu padre oye mira te estoy ofreciendo plata chin chin en otras palabras calidad de vida tu mamá estaría chocha porque a esto que le gustaba la estela buena vida me echó la toga mira eso tómalo como eso como un regalo de los Thompson hacia los García cuarta loca vieja loca hay loca ¡cuántame la voy a matar! 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 así concluye el segundo capítulo de nuestra serie si te gustó este vídeo no dejes de darle like y suscribirte a nuestro canal y aprovechamos para preguntarte cuáles son tus personajes favoritos de esta querida actriz déjanos tu comentario y nos veremos muy pronto con otro top 10 de los mejores personajes televisivos muy buena suerte